Sí, comenzamos el turno de preguntas con Irene Díaz, de Telebilbao. Hola, ministros. Buenos días a todos. Yo quería preguntar por unas declaraciones, no sé si se me ve ahora, que ayer hizo el delegado de Gobierno en Uscari, que habló de responsabilidad, sobre todo dirigido a Osaquirecha, para que aumente el ritmo de vacunación. Ya saben que aquí el Gobierno vasco ha decidido ser cauto, tener una reserva para incidencias, pero no sé si el ministro está más de acuerdo con lo que ha dicho el delegado de Gobierno y sería aconsejable aumentar el ritmo de vacunación aquí en Uscari, diciendo al Gobierno vasco que no se preocupe, que hay reserva suficiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No conozco las declaraciones, la literalidad de las declaraciones del delegado de Gobierno. Lo único que puedo decir es que todas las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo importante, también la comunidad autónoma del País Vasco, para poder administrar lo antes posible las dosis recibidas de estas vacunas. Y yo quiero subrayar este esfuerzo que están haciendo, insisto, todas las comunidades autónomas, también la del País Vasco.